Lápiz Lápiz y papel Venga, venga, goza, venga, venga, goza Luciano 79 hoy Gracias a bailar chamaco Mi tristeza Cuando estoy muy lejos Y un río Y la soledad Llévate ya que se pierde el pico Y la principal fe El que escribiré Esfilo que mi alta llega en ti No te quede el frío de la noche Apague las llamas del amor Y es que mi carta te llegó Espero que estés con tu amor No hay nada Que el corazón Te escribo No hay nada No hay nada 189 ¡Número, baila! ¡Sube de papá! ¡Pero de papá! ¡Cante papá! ¡Ruquilla de papá! ¡Uh! ¡Eli! ¡Abró show! ¡Abró! ¡Ruquilla de papá! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Guerda! ¡Ruquilla de papá! ¡Viva! ¡Muchas! ¡Sí! ¡Muchas! 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 Y la soledad, que antes ya quisiera ser contigo Y la anticipación, hoy me escribiré Espero que mi carta llegue a ti Porque es que el frío de la noche apague las llamas del amor Y es que mi carta te llegó, espero que contestes con tu amor Y la soledad, mi corazón es mi voz ¡Ey! ¡Belé, suave! ¡Belé, suave! ¡Samor romántico! ¡Suave! ¡Belé, suave! ¡Belé, suave! ¿Qué tristes? Cuando estoy muy lejos de ti amor mío La soledad Viva de ya Quisiera estar contigo Y la besimate Voy describir Espero que mi carta Sigue ti Y no dejes que el frío de la noche Apague la llama del amor Si es que mi carta te llegó Espero contestes con tu amor Mi palada Del corazón Escribo Escribo No 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 ¡Gracias!